¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Pues vean que les tengo la mesita. Lo que ya les había contado, pues aquí está. Pues más bien rústica, ¿no? Pero bueno, aquí la tengo ya pues para que me sirva de algo para los videos. Y para este video pues les traigo pepino con tají, limón y sal. Ya me lo habían pedido antes, pero cada vez que iba al súper se me olvidaba, se me olvidaba y se me olvidaba. Y por eso no traía, más bien por eso no hacía el video, porque siempre se me olvidaba. Y el problema es que aquí, aquí este, cerca en casa, sí venden pepinos, pero de repente pues no están muy buenos que dejamos. ¡Suscríbete! 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 Aparte que no siempre, no siempre se me antoja el pepino. No sé por qué. Y en esta semana tenía muchísimas ganas ya de pepino. También tengo muchas ganas de jícama. Pero no he encontrado. Las que he encontrado como que no se me antojan. Me parece como si no fueran a tener dulce de juguito. Pero no se me antojan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si me voy a poder comer los dos. ¡Suscríbete! 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 Oigan que les cuento que mi manita pequeñita está malita. Pues ni tan pequeñita ¿verdad? Pero bueno, como la más chiquita. La llevé al médico hoy. Y la chamaquita prefirió inyecciones. Ay no, yo no. Yo hubiera preferido mil veces pastillas o jarabe. Ya hoy le aplicaron la primera. Van a ser tres. Es un antibiótico. ¡Suscríbete! 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 Ella es de muy buen comer Y hoy casi no ha querido comer Lo comento porque Ella aunque esté enferma Ella siempre ha comido bien O sea que ahí puedo ver que Realmente se siente muy mal Recuerda Pues de hecho ya casi van a salir Y me dice Que la niña pues Toda la mañana anduvo Perfectamente bien Que trabajó muy bien Que comió bien Hasta que la maestra La niña se le acerca a la maestra Abrazarla Y es cuando la maestra Se da cuenta que Su temperatura estaba muy elevada ¿Qué es la maestra? ¿En qué momento pasó? Toda la mañana estuvo muy bien Y es que Los demás niños O mis otras dos hijas Ellas Se enfermaban Y decaían mucho Y esta chamaquita no Siempre he tenido Muy buenas defensas Creo que con Con un no va a ser suficiente Es que Para mí el tepe No siempre ha sido Como que Muy pesadito También está muy rico Pero No me llené Esto no es que Normalmente lo haga ¿Ok? Esto lo hago Porque sé que Nos genera Mucho ASMR Aparte de que También es muy delicioso Pero bueno Como les perceive Lo racontamiento Cuando aprendes Bien DADI крас Bendita ¿Por qué Bendita C Permino No Subson Esto Nun Deben Dos Dud É Será mbú Tu Si Pues se acabó Espero que haya quedado muy bien Aquí el asunto es Que tanto me van a escuchar Si no se va a afectar el audio Puesto que el micrófono Está un poquito lejos de mí Como ahorita con lo del plato Vamos a ver qué tal se escucha Y si no pues a buscar una estrategia Para acercar el micrófono Espero que lo disfruten Que les haya gustado Muchísimas gracias por todo su apoyo Los quiero mucho Dulces sueños Bye Ah, antes de irme Este Quería comentarles Pues que estamos cerca de llegar a los 2500 Ven que no puede hacer un video especial Por los 2000K De suscriptores Pues me puse maldita Y pues pasaron varias cosas Y se me pasó Eh, no pude hacerlo Entonces estaba pensando Qué les parece Si hacemos algo especial Para los 2500 suscriptores Eh, no sé Ustedes déjenme Eh, sus comentarios Qué es lo que quisieran A mí se me atojaba bastante Un tiramisú O Un esquite O sea Un elote Eh, también podría ser Que podría ser Ah, una hamburguesa Que me han estado pidiendo bastante Una hamburguesa Podría ser una hamburguesa De KFC Entonces Pues No sé Díganme ustedes Qué de esas tres opciones Les gustaría Para cuando lleguemos A los 2500K Los quiero bastante Y ahora sí Adiós